Dicen, dicen por ahí que estar soltera está de moda Yo quiero saber dónde está la chinga soltera Soltera con la mano para arriba 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 Las solteras, ¿dónde están? Las que no se van a enamorar Las que quieren que le den cariñito Y con la tribu ponerse a gozar Las solteras, ¿dónde están? Las que no se van a enamorar Las que quieren que le den cariñito Y con la tribu ponerse a gozar Si eres soltera, levanta la mano Si eres soltera, con la mano para arriba Si eres soltera, levanta la mano Si eres soltera, con la mano para arriba Y la chica soltera es un grito Y ahora, señoras y señores Presentamos lo nuevo, nuevo de Dilber Aguilar Pero esta canción ya está revolucionando el mercado musical Esta canción se llama ¡Unita! ¡Más, más, 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 más! ¡Ajá! ¡Oye, compadre! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡A las seis de la mañana! ¡A las seis de la mañana! ¡A las seis de la mañana! Ya me debo estar buscando mi chola Apúrate, chiquita, que a esta hora Ya me debo estar buscando mi chola Toda la semana he tomado contigo Y a mi chonita se enojado conmigo Por tomar toda la semana contigo Y a mi chonita se enojado conmigo Unita más, unita más, unita más y nos vamos Otra mitad más, sigo así, hasta la se nos quedamos Unita más, unita más, unita más y nos vamos Otra mitad más, sigo así, hasta la se nos quedamos Oye Cumpita, dime Cumpita Unita más, unita más Unita más hermanos que me están llamando Y nos vamos por toda la Amazonía Con Fotonave Henry, Pelonín Express, Calma y Quito Apúrate, cumpita, que a esta hora Ya me debo estar buscando mi chola Apúrate, cumpita, que a esta hora Ya me debo estar buscando mi chola Toda la semana he tomado contigo Y a mi chonita se enojado conmigo Por tomar toda la semana contigo Y a mi chonita se enojado conmigo Oye Bencati, unita más, unita más Unita más, unita más, unita más y nos vamos Otra mitad más, sigo así, hasta la se nos quedamos Unita más, unita más, unita más y nos vamos Otra mitad más, sigo así, hasta la se nos quedamos Bonita más, bonita más, bonita más y nos vamos Bonita más, contigo así, al palacio nos quedamos Bonita más, bonita más, bonita más y nos vamos Bonita más, contigo así, al palacio nos quedamos Nuestro Mamani, Ayru, siempre va contigo y contigo también Hola Cisneros, esta es tu canción ¿Dónde están los aplausos? ¡Los aplausos, mujeres! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos!